¡Ay, qué bonito! ¡Quisti! ¡Ahorita! ¡Aquisti! ¡No hay que bajar! ¡El 6-20! ¡Y la música se derrota! ¡Aquisti! 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 ¡Ay, adiós! ¡Mira! ¡Qué cosas son preciosas! ¡Ay, no! ¡Oh, my God! ¡No mames! ¡Mira, que cosas son preciosas! ¡Mira, que, que, que... ¡Oh, my God! ¡Ataque! ¡Muchas! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Es 6.20! ¡Los muchos se te llegó para quedarse! ¡Gracias!